Bendiciones, amada familia de Dios. Dice el Señor, yo soy Roy, Dios que me cuida y ve todo. Génesis 16, 13, dice, como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Agar, una sierva egipcia que trabajaba para Sara y Abraham, concubina de Abraham, queda embarazada y Sara la echa. Se va al desierto, Agar, desesperada sin saber qué hacer. Y en medio del desierto está afligida y desconsolada. Y Dios, Roy, se le aparece y le habla. Y le dice que él todo lo ve, que vuelva a casa y se someta a su ama. Ella entonces declara ese lugar como el Dios que me ve. Yo no sé por qué estás pasando tú, si quieres huir, si te han echado, si estás en un momento de aflicción, de dolor. Pero Dios, en medio de ese desierto, está contigo. Y él ve todo. Él está mirando todo, las injusticias que están cometiendo contigo. Tranquilos, tranquilos que él hará justicia. Y él mismo quebrantará toda obra del enemigo. Agar volvió a casa y se sometió. Y el Señor le dijo que su hijo también gobernaría. Y el Señor le permitió ver la gloria en su vida. Hoy Dios te dice, tranquilo, tranquila. Yo te mostraré mi gloria, a pesar de la adversidad. Así que te invito para que oremos esta mañana. Señor, ponemos en tus manos cada vida y cada persona que se encuentra en aflicción. Que se encuentra, Señor Jesucristo, en medio de una tormenta. En esta hora declaramos, desatamos paz sobre la vida de todas las personas que nos escuchan. Porque el Dios que ve todo, Roy, tú, el Señor Todopoderoso, sabes de que tiene necesidad tu pueblo. Por eso hoy, Señor, ponemos bajo tu cobertura, bajo tu mando y señorío, el Dios que cuida y ve todo, a cada familia que me escucha en esta hora. Declarando, Señor, un nuevo tiempo de bendición, porque tú eres Dios de amor y de consolación. Espíritu Santo, sopla tu aliento sobre cada persona que me escucha en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz martes. Hoy celebramos 20 de julio en nuestra nación. Abrazos.